nada mejor que llegar aquí a montpós y mirar aquí las almohábanas y los quesos de capa como a 2.500 y a 3.500 miliano quieres que sirve capaz no quieres y almohábanas lo que pasa que él digamos él vive en cartagena y no ha podido disfrutar de esto pero apenas lo pruebe y apenas lo comas vas a ver quedar encantado yo acabo de comprar este queso de capa y este es nuevo porque este es con orégano vamos a ver qué tal el sabor está muy bueno ya probarlo con la almohábanas también aquí mira si yo subo este vídeo tú me regalarías pero si yo lo subo a facebook hagamos negocio después te va a venir cien mil clientes pero no va a tener que venderle porque me lo dice todo a mí ah bueno vamos a comprar de todos que estás comiendo almohábanas verdad te gusta que rico verdad